1, 2, 3, 4 Bueno, primero agradecer a Mistral por esta entretenida experiencia Es como novedosa, aprendí muchas cosas con el semelier Un buen momento también para compartir con mi amigo Creo que lo pasamos súper bien, disfrutamos Nos informamos de hartas cosas que no teníamos idea Fue un buen momento Como lo recomiendo, o sea como que me amisté bastante con el disco No lo tenía tan bien quizás catalogado y ahora me siento más informado Y creo como que puedo recomendarlo Y me podría quedar con el gran novel A ver si funciona la tensión Visco Mistral se añeja en barricas de quítico de maderas Alternativa A, barricas de roble francés Alternativa B, barricas de alierce Alternativa C, roble americano Y alternativa D, encina D, encina B, barricas de alierce D, encina